I don't listen to and I don't wanna get with you So tell my friends that I'll be over here Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Hola, mi nombre es Mia y voy a ser Juan vs Juan con ese amigo Suerte amigo Camilo Si esta, si si esta Oh, oh Ok, hay un poquito de lag Un poquito lag, hay mucho lag Ok Suerte amigo Perdón por la tardanza con el Juan vs Juan pero... Oh no, no, no torretas Ok Ok Ok, fue mi roto, mi inconfierno Falto No No Ok Ok Ok, ya lo miré hasta acá afuera Brando Brando Mmm No 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 En el No O Es Que No 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 Es No 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 Oh, no 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 estoy instalado ¿Estás grabando? Sí, pero no puedo contestar cuando estoy Grabando Ok, acá está Ahí está Ahí está Vamos a seguir con la siguiente Ronda Victoria Nice Ok No todos los jugadores Somos iguales Nunca hay que dejarlos confiar Uy Ven Camilo Ven Ok Ok, tenemos mucho lado los dos Ahí está Uno más Wow Wow Esta arma suele estar Ok Ok Ahí Ahí está Ahí Camilo Vamos bien Vamos bien Pero qué No sé Son las mismas Armas Ok Esta arma es de gemas Sálvala bien amigo Ahí está Wow Wow Ahí Ahí está No No Ok ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la otra Por un lado No I'm dead 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 Oh no Oh no Oh no I'm too crazy Oh no ¿Quién ganó? El 1 y 2 Ok No sé si ganamos o empate El Yo hice más kills El me ganó el segundo tiempo Con points So ahora si Eso es todo por ahora amigos Gracias por mirar los videos Adios ¿Quién siguen bailando? ¿Siguen bailando? Mío malo Creo que se quedó picada No lo sé Todos dos Yo iré por la granada Todos dos Perdón, 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 perdón Se me olvidó Que estaba grabando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No 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 Mejor No 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 Lo 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 H rallent Lo 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 Se está riendo ¡Neeew! ¡Qué malo! ¡Jum! ¡Jum! Se acaba el tiempo ¡Me ganó! ¡Me ganó! Chico malo Partido terminó Ganó Ed No voy a subir el video solo por eso De que me ganó Ed No voy a subir el video solo por eso